Hola, muy buenos días, buenas tardes. Ya esto es un saludo sin temporalidad porque se transmite a cualquier hora por nuestros canales de ElPensador.io. Estamos hoy día en una entrevista muy muy interesante con un querido amigo, cineasta renombrado y con una gran trayectoria, Silvio Cayossi, para conversar sobre un proyecto nuevo. Silvio, bienvenido. Hola, Álvaro. Bueno, aquí estamos. Y te digo hola nomás porque efectivamente atemporal. Atemporal, sí. Este proyecto nuevo del que estoy comentando es un proyecto que yo ya tuve el beneficio de poder ver a través de OndaMedia.cl. Ahí se está transmitiendo. Es una película compuesta de cinco cortometrajes que se llama Semillas de Futuro y que es, entiendo, Silvio, el resultado de un proyecto de formación también y de acompañamiento a nuevos cineastas. Cuéntanos un poco cómo surgió, de qué se trata y cuál fue la participación tuya y de tus colaboradores en este proyecto tan bonito. Este es un proyecto de fundación mágica, o sea, no soy yo solo, me pido en el cuento ya. Mira, esto pasó porque estábamos en plena pandemia, estoy hablando del año 2020, en invierno del 2020, y por supuesto encerrado y desesperado, qué sé yo, yo empiezo a pensar, junto con Edgardo Vierec, que es el productor general de este proyecto también, nos ponemos a pensar y de repente surge esta idea, bueno, ¿por qué no aprovechamos este tiempo para hacer algo con los jóvenes, con la nueva generación? Crear algo, no ser profesores, sino que crear algo filmado. Y de ahí vino esta idea de por qué no ofrecer, ¿no es cierto?, la posibilidad de que cada joven creara su propio cortometraje y con los cortometraje se podía hacer un largometraje al final compuesto por cortometraje, ¿ya? Así partió la cosa y nos ofrecimos esto por internet y tuvo mucha aceptación, mucha gente se metió, pero las exigencias nuestras eran fuertes. No por plata, era muy barato esto, sino que exigencias porque nosotros, para poder hacer un largo, queríamos saber las capacidades narrativas de cada joven audiovisualista. No pedíamos estudios, podía ser alguien que no tuviera ningún estudio vecino, de hecho así fue. Pero que sí nos demostraran que tenían capacidades innatas para narrar algo audiovisualmente, ¿no? Aunque tuviera defectos, no nos importaba, pero sí capacidad para hacerlo. Entonces ellos tenían que mostrar cosas que hubieran hecho con cierta narrativa. O sea, no nos servía una persona que firmara muy bonito un pájaro ni un trabolado, digamos. No es eso, sino que algo que narrara. Entonces ahí fuimos seleccionando de quiénes tenían capacidad de narrar. Hasta que los elegimos, un pequeño grupo, y les pedimos entonces que entregaran guiones sobre una idea central, que era justamente relacionada con la pandemia, ¿no? La desconfianza producida por la pandemia. Esa fue la idea que se nos ocurrió. Pero que era un tema que todos lo hemos vivido, ¿no es cierto? El mundo cambió con la pandemia. Empezamos a tener desconfianza, desconfianza de salir, desconfianza del otro, desinfectado, desconfianza. Todo tipo de desconfianza se acentuaron, brutalmente. Entonces les propusimos ese tema central a todos. Para que cada uno de ellos hiciera lo que sentían a ser, pero teniendo en mente ese tema central. Entonces les exigimos guiones. Y ahí en los guiones hubo una segunda selección brutal, porque también... ¿Cuánto fue la cantidad inicial que recibieron? No sé, pero... A ver, los que al principio estaban interesados eran... Cientos, no sé, doscientos, los que estaban interesados, digamos, ¿no? Pero rápidamente fueron... Muchos dejaron de tener interés, no sé. Pero al final, 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 los que mandaron guiones muy interesantes, muchos de ellos no pudieron enfrentar, en pandemia, además, el proyecto. Entonces se fueron cayendo muchos proyectos. Habían algunos guiones muy interesantes que lamentablemente no se pudieron hacer, no lo pudieron hacer, no, sencillamente. Al final terminamos con cinco. Cinco que fueron capaces de hacer sus proyectos y los hicieron muy, muy bien. Así que ahí nosotros solamente ajustamos un poco el montaje para tener una sensación de largometraje. Entonces yo principalmente participé en un ajuste de montaje no cambiando nada, sino que ajustando. Y de hecho eso es importante. Nosotros desde el comienzo les dijimos que nosotros éramos cinco profesores, digamos. No íbamos a intervenir en las temáticas, en el contenido, sino que los íbamos a ayudar desde un punto de vista formal. Nada más que para que su resultado final fuese lo mejor posible. Esa fue la idea general. Y los profesores teníamos gente connotada del cine chileno. Nelson Fuente, gran director de fotografía. Valentina Cayosi, que también es mi hija y que ganó premios por las músicas, ¿no? Como música y como dirección de arte. Estaba también Daniel Filos, que es una gran montajista. También que ha hecho muchos largometrajes, ha compaginado muchos largometrajes. También estuvo Pedro Ormeño, un gran sonidista. Y yo por el sentido de la dirección. Así que ahí éramos cinco connotados profesionales del cine chileno, con cinco jóvenes que hicieron sus cortometrajes. Y de ahí surgió esta maravilla que nos tiene impactado a nosotros mismos, ¿no? Si uno ve lo que está pasando en Onda Media, estamos muy impresionados de las opiniones que están apareciendo. Todas excelentes, excelentes. Sí, yo tengo que decir que ya los vi, los cortometrajes, los cinco juntos, y quedé con una sensación, primero, de una gran factoría. O sea, desde el punto de vista técnico, sin ser uno un experto, uno es apenas un aprendiz de la cinematografía, desde algunos cursos por ahí en la universidad. Pero yo creo que tiene una gran calidad técnica, desde el punto de vista de la imagen, del sonido, como decías tú. También de los guiones. Y quería plantearlo también como un elemento que es importante para aquellos que lo van a ver, y ojalá que lo vean pronto. Porque tiene la gracia, a mi juicio, estos cinco cortometrajes, de insertarnos en cinco puntos de vista distintos. Cinco historias diversas a través de las cuales se aborda un momento de nuestras vidas, que fue ese par de años en los que vivimos encerrados y con miedo con la pandemia. Con un virus que no sabíamos dónde estaba, con el miedo al otro. Hay historias muy, muy bonitas de esas respecto del miedo que nos provocaba el contacto con el otro. Y también con nuestras propias familias. La dinámica interna dentro de los hogares. Realmente pienso que estos cortometrajes abordan desde distintos puntos de vista de una manera muy enriquecedora con una gran factoría. Así que quiero felicitarlos porque yo creo que este gran trabajo, que no es solo de un par de meses, hay que decírselo a la gente. Este es un trabajo de muchísimo tiempo, con mucha dedicación. ¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo esto, Silvio? Piensa que la idea comenzó en invierno del 2020. Y ahí demoró mucho, porque estábamos en pandemia, entonces demoró mucho que hicieran sus guiones, etcétera, etcétera. Entonces fue un proceso lento, principalmente por culpa de la pandemia. Muchos de ellos estaban listos para filmar y no podían filmar, porque tenían que estar encerrados. Entonces se prolongó en el tiempo y terminó, se terminó la cosa, era un poco meses atrás, porque ya completamos el narrometraje. O sea, fue un proceso de más de dos años de todas maneras. Más de dos años. Sí, más de dos años. Pero como te digo, con frenazos, con la pandemia, que nadie podía salir, no podían filmar, no podían, etcétera, etcétera. Entonces fue estirando, estirando, estirando. Pero, ¿sabes? Esto a mí lo que más me impactó es cómo yo pensé siempre que el peligro era que los cuentos, al final, que los cortos, se parecieran demasiado uno a otro. Porque uno dice, la desconfianza en pandemia. Ya uno puede empezar al tiro a pensar y se van a repetir las ideas. Y fíjate que no fue así. Es impactante ver cómo cada joven entrega una visión tan distinta a uno de otro sin que se puedan dar de acuerdo. Nada, cada uno lo hizo por su lado. Y es impactante ver las distintas sensaciones, emociones, visiones de cada uno. Y a mí, por lo menos, eso es lo que más me ha impactado. Y la calidad, de repente uno dice, wow. Y muchos de ellos realmente tenían pocos estudios o pocos momentos en que hicieron sus cositas, ¿no? Y de repente tú lo ves y parece que son profesionales, profesionales, así en mayúsculas. Y estos cinco profesores profesionales que yo te hablaba, no es que hubiésemos estado con ellos constantemente, ¿ah? Esto lo quiero recalcar. Fueron tres, fueron... Cada uno de nosotros tuvo un Zoom, o dos Zoom, con cada uno de ellos. Eso era... Entonces, en el fondo, es propio de los chicos, ¿no? Claro. No sé, todo es de ellos. Entonces, yo, por ejemplo, en dirección, claro, dos veces tuve un Zoom con todos ellos. Hablando sobre la dirección, cómo tratar a los actores, cómo manejar las cosas. Punto. Y lo mismo con sonido, lo mismo con fotografía, ¿ya? Eso fue. O sea, una cosa muy, muy práctica, nada teórico, todo práctico, directo. Cada uno de nosotros hablando de nuestras experiencias. Contándoles a ellos nuestras propias experiencias en cada uno de estos temas. Entonces, es bien interesante lo que pasó y el resultado. Es sencillamente espectacular. O sea, nos tiene a todos sorprendidos. Bueno, ahora estamos viendo algunas imágenes que están disponibles en Onda Media. Le queremos decir a nuestros televidentes y auditores, aquellos que nos siguen. Todos nuestros lectores en elpensador.io, Semillas de Futuro, está en Onda Media.cl. Usted puede descargarlo, inicia una sesión. Y es gratuito. Pueden ver esto de manera gratuita. Esta primera historia que estamos viendo aquí en la pantalla. De hecho, entiendo que el actor también fue el director. O sea, es actor y director de ese cortometraje. Y todo transcurre dentro de una propia casa. Oye, perdona. Después nos enteramos que no solo fue actor y director. Sino que hizo todo. Solo. Hasta la cámara. Hasta la cámara. Sí, la ponían en un trípode. Y él corría y se ponía en un tíctor. Una cosa insólita. Creo que la mamá lo ayudó con la cámara un par de veces. Nada más. Porque tenía que hacer la cámara. Extraordinario. Y este es el cortometraje con el que abren. No lo vamos a contar. No vamos a hacer spoiler. Hay un segundo cortometraje. Que está más adelante. Aquí estamos adelantando imágenes. Que tiene que ver con una situación familiar dura. Con violencia de género. Está tratado en el contexto de la pandemia. Pero hay un dolor detrás. Hay una actriz de Uruguaya que actúa también en ese segundo cortometraje. De Uruguaya. Correcto, sí. Se titula este Otra Historia Menos. Es de Milo Radolich. El anterior que hablabas tú es de Francisco Araya. Francisco Araya. Correcto. Sí. Ahí tenemos la segunda historia. Son muy fuertes. Muy fuertes este cortometraje. Muy, muy fuertes. A mí me dejó, como dicen los jóvenes, para adentro. Me dejó con una sensación de angustia. Porque de verdad que es una situación que se vive, que es real. Y que en ese instante, además, se vivía con muchas más restricciones. Porque dentro de la pandemia, las situaciones de violencia de pareja, de violencia de género, de violencia intrafamiliar, estaban todavía más escondidas dentro de los hogares. Entonces, aquí lo muestra de una manera muy cruda y que a uno lo deja con una sensación, incluso de impotencia, desde la misma actriz, que lo hace muy bien. Sí, así es. También surge como la extorsión dentro de la pareja. Hay extorsiones ahí. Que es muy loco. Una verdadera extorsión con el hijo, ¿no? Sí, hay una tercera historia, que es muy bonita, porque tiene que ver con un travesti, ¿no? Que tiene el tema con su padre, de que su padre no asume su posición o su condición. Y están dentro de la pandemia y él tiene que cuidarlo dentro de la pandemia. Una historia muy bonita la encontré. Se llama El Cuarto Mandamiento de esa historia. El Cuarto Mandamiento. Sebastián Almonací. Y es una historia, claro, de un joven gay, travesti en realidad, ¿no? Que su padre sabe que es gay, pero eso de que se vista mujer no lo soporta. Es el tema central, ¿no? Es el conflicto central. Y es bien interesante, porque este es el único corto que es como una comedia cruel. Es una comedia negra, un poco. Sí, amigo. En tono comedia, pero atroz al mismo tiempo. Entonces, y ese género no es fácil, es lo más difícil que hay. Hacer la comedia negra es muy, muy difícil, muy complejo. Y esto es así. O se le da un aire a revelar, ¿no? Que de repente tú te ríes y te choquea y te ríes al mismo tiempo. Yo encontré que este tenía una gran gracia, este corto, porque era capaz de revelar lo que nos pasó en muchos de los hogares. Aquellos que tenían secretos fuera del hogar, pero que una vez que estábamos encerrados, teníamos que compartir esos secretos. Ya no habían dentro de un hogar ya las cosas que tú transmitías, por ejemplo, por internet, en alguna reunión. Todo ahora era público y era público con tu familia. Ya no tenías espacios propios. Eso por una parte. Y por otra parte también el drama del cuidado de los adultos mayores en pandemia, que fue algo complejo. Así que me llegó muchísimo este corto. Fue muy bonito. Sí, es cierto. Ese corto tiene todos esos elementos. Todos, todos, todos. Pero es curioso porque no es el típico historia, ¿no es cierto?, de un travesti, qué sé yo. No es típico. No, no, no. Es como cotidianos encerrados, ¿no? Exacto. Es muy curioso. Y un padre que sí sabe que su hijo es gay, pero esto de que se vista mujer no lo puede soportar porque es una generación que eso de vestirse mujer es insoportable. Claro. Es muy interesante. Sí. El siguiente corto, a ver, vamos a adelantarlo un poquito. Ah, también muy interesante porque tiene que ver con el miedo a salir. Es como una agorafobia que nos pasó a muchos, a propósito de estar encerrado y tener miedo al virus y no sabías dónde te lo podías pegar. Claro. El retrato enmascarado se llama este, ¿ya? De Daniel Costa. Retrato enmascarado. Es bien interesante este corto y, de hecho, fíjate, es uno de los cortos que la gente más ha hablado de en la media, los que hablan, ¿no? Las opiniones. Porque en este momento es un corto que identifica mucho a la gente. Hablan de la sensación que hay de desconfianza completa, de inseguridad completa y de no tener posibilidad alguna de comunicarse con nadie. Este corto retrata eso con mucha fuerza, que es una sensación que hay en el país hoy día. Muy fuerte, muy fuerte. O sea, a mí al menos me hizo vivir esa angustia, ¿verdad? Uno sentía cuando estaba encerrado, cuando salías a media cuadra que sea, pero uno sentía esa angustia. Exacto. Es el exterior. Si te fijas, esta escena que estábamos viendo justo ahora, ella, la protagonista, cruza la vereda de un lado al otro, cuando ve que alguien viene por la vereda y cruza el otro lado. Para no toparse con... Para toparse, claro. Cuando llega a la casa, con eso de sacar los zapatos, echarle antibacterialos... Esa sensación que todos tenemos hoy día, ¿no? De esconderse por la delincuencia, por todo lo que quieran. Esa sensación, la verdad, es que no ha sido retratada, salvo en este corto. No sé de una película chilena o algún lugar que haya retratado esta sensación que tenemos hoy día. Y este corto lo hace, y lo hace muy bien. Entonces, tiene mucha respuesta de parte de la gente, porque se siente identificado, ¿no? Esto es lo que estamos viviendo hoy día. Una especie de... Además, nos está creando una esquizofrenia muy fuerte, que es lo que le pasa a la protagonista, ¿no? Una paranoia esquizofrénica tremenda. Eso es lo que muestra la película. Así que es muy, muy interesante. Y aquí ya vamos en el cuarto, ¿verdad? ¿Cómo? Este es el cuarto. El último que falta es una animación. Eso. Me pareció súper interesante. Porque era un corto, pero con dibujo animado. Exactamente. Que tiene una cantidad de trabajo, yo me lo imagino. Cuadro por cuadro. Mira, ella es Catalina Ferrer. Cuando nos mandó una pequeña animación que había hecho, dijimos, ah, no, ella tiene que ir sí o sí, porque encontramos que tenía un estilo muy personal para sus animaciones. Tremendamente personal, ¿ya? Y bueno, y ella desarrolla esto y efectivamente el trabajo de animación a lo largo de meses, y ella sola lo hizo esto, fue tan grande que en un momento dado tuvo que ir al hospital porque le dio tendinitis grave, por estar manejando el computador, ¿te fijas? Le dio un tendinitis a la muñeca, creo que sí, entonces estuvo bastante mal. Entonces imagínate eso, el trabajo que esta niña hizo, ¿no? Esta joven. Pero realmente su estilo es muy particular, muy especial. Si tú te fijas, aquí ella está jugando con dos estilos. Uno, que es el estilo de la televisión, donde ella dibuja como los dibujos antiguos de televisión. Entonces el mundo de la televisión es como un mundo, como cliché antiguo. En cambio, el mundo real que dibuja ella es ese, que es bastante atrón, ¿no? Una cosa de inseguridad, de líneas inseguras, de figuras que cambian constantemente, ¿no? Entonces ahí es el mundo de la televisión, ¿ves tú? Eso es, por eso es dibujito. Pero siempre hay barrotes, líneas verticales. Claro, todo perfectito de dibujito. En cambio, este es el mundo real que ella ve. Es faltoso. No, es muy interesante lo que ella hace y su estilo es muy interesante también. Oye, buenísimos los cortos. Yo solo quiero recomendar a todos aquellos que nos ven a que los vean. Vayan a OndaMedia.cl, vean esta película Semillas de Futuro. Porque no solo relata una época de nuestras vidas que nunca vamos a olvidar, sino que lo hace desde distintos puntos de vista y probablemente más de uno de esos puntos de vista nos va a tocar en nuestras vidas personales. Fue lo que vivimos, fue lo que sentimos. Y con una teoría técnica extraordinaria. Álvaro, yo diría lo que estamos viendo, porque sigue eso. No es que es el pasado. Seguimos viviendo, ¿no? Sí, claro. Los chinos estuvieron de nuevo encerrados. Sí, claro. Sí, claro. Oye, Silvio, quiero agradecerte por este tiempo, de haber conversado con nosotros, de habernos presentado Semillas de Futuro y el trabajo que han hecho. Y queremos invitar a todos los amigos a que vayan a OndaMedia.cl y revisen ahí, Semillas de Futuro. Gracias Silvio, gracias a todo tu equipo. Gracias Alba, muchas gracias. Gracias a todos.